Si aún no estás en el Discord, deberías Te dejo un link abajo en la descripción No va de eso el vídeo Pero link en la descripción Hoy vamos a pasar por la mazmorra profecía Os traigo una guía para conseguir completarlo solo y sin morir El impecable, el flowless de profecía en temporada de los perdidos Con los modificadores actuales Y los mejores consejos para completarlo actualmente Ahora, en esta guía vamos a pasar por hechicero Y también algunos consejos para cazador y tal Pero principalmente hechicero Lógicamente armas y modificadores son los mismos Así que prácticamente os va a servir la guía para el resto de subclases Vale, perdón, clases También os comentaré subclases para el resto Y bueno, aquí básicamente lo que quiero hacer es explicaros cómo funciona todo Y cómo hacerlo todo del mejor modo Y más seguro para los que queráis ser impecable Para farmear esas armas de los 9 Los triunfos y demás cosillas que se pueden obtener en la mazmorra profecía Si bien que os interese y qué queréis Pronto también intentaré subiros una guía dedicada solamente a cazadores Y titanes para farmear esta mazmorra Porque merece mucho la pena farmearla con las distintas clases Por la armadura, por las armas, por los hitos Por los estados Vamos a ello Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny Para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego Al mismo tiempo que aprendéis con ellos Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro Hasta las pruebas de Osiris Pueden ayudaros con todo lo que necesitéis Y además Ahora contamos con un código descuento de un 5% Wild Como veis de fondo en pantalla Y lo podéis usar en cualquier actividad Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año Y cuenta con más de 16.900 reviews positivas Y un 5 de 5 en Trotscore Así que es el que más os puedo recomendar Y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción Tanto para la entrada como para el encuentro con el primer jefe El Echofalange Os recomiendo el siguiente build para hechiceros Así que ya pasamos a unas breves recomendaciones para cazadores y titanes Y pronto, como os he dicho pronto Pues intentaré hacer un vídeo dedicado a cada una de las clases De cualquier modo para hechiceros Lo que utilizo es el Pozo Solar Muy importante, ¿por qué? Pues porque nos permite dañar al jefe incluso Aunque los Becks lo estén cubriendo Siempre y cuando estén dentro del Pozo Solar El resto también son útiles Las granadas que te permiten curarte Si te las tiras a los pies cargadas Y bueno, el resto de habilidades también le puedes sacar para ti Luego, como veis Treco Fractatista O sea, no por ninguna razón en especial Simplemente por no ponerme esta Esta la considero muy buena Pero es de incursión Y en este vídeo voy a mostraros todo Sin usar ninguna de las armas de incursión Para que veáis que podéis hacerlo Pues usando lo que tenéis a vuestra disposición Entonces Esta es la escopeta de esta temporada No tiene mi historia De hecho es bastante mala Pero aún así veréis que hace su trabajo Luego tenemos Ikelos Que me permite generar células de la estratega Y con alcance global Solo veo importante para despejar los siónicos Las nerfearon Pero siguen yendo muy bien Para despejar siónicos Y pequeños enemigos Finalmente tenemos Lamento Para causar daño al jefe Y en ocasiones bajar a los enemigos poderosos A los caballeros Principalmente para los caballeros Uso escopeta Pero la espada también va bien De vez en cuando Sin gastar mucha munición Hay que guardarla para el jefe Luego Podéis pausar para checar los modificadores Uno importante a tener en cuenta es este ¿Vale? Más en adelante ¿Vale? Porque este como veis Aumenta el daño de los fusiles de fusión O fusiles de fusión lineal ¿Vale? Esto es más de cara De hecho al final Que lo utilizo Así que Por el principio podéis cambiar los mods ¿Vale? Este como veis no lo uso hasta más tarde Este sí Este sí lo veo importante Para esta fase Y bueno como veis No todo es tan tan preciso No lo vi necesario Cambiarme estos Pero podéis hacer algo más Específico Más preciso para vosotros Ahora aquí Nada más Que estoy utilizando de hecho El saqueador de espadas No estoy utilizando casi nada Porque luego voy rápidamente Y lo cambio por este Y pues simplemente Por no tener que tener tanto Bueno Hacer tantos cambios Pero de nuevo Podéis prepararoslo bastante mejor Aquí nada más Me sirve el de saqueador de espadas Durante este primer encuentro Para cargar la espada de lamento Luego Importante Resistencia al arco Si podéis Necesitáis pecho de arco Para poner este modificador Y amortiguamiento de aturdimiento Que es para los disparos De los Caballeros ¿Vale? Para evitar que os causen tanto daño También tengo Hazte cargo Que te permite conseguir Cargas de luz Al recoger orbes de poder Que se generan constantemente Si tienes obras maestra Y también Como veréis Tengo carga ágil Que me permite Conseguir carga de luz También al conseguir Bajas múltiples Con subfusiles En mi caso Tengo Ikelos Así que lo consigo con eso También como veis Tengo localizador de munición De espadas Para la espada Y luz protectora Que es con lo que Utilizo las cargas de luces A lo que le saco partido Básicamente Cuando me quitan El sobre escudo Aguanta considerablemente Más el daño ¿Vale? Dependiendo de cuántas Cargas de luz Haya guardado ¿Vale? Y es muy importante ¿Vale? Justo cuando tienes problemas De hecho para aguantar Y no morir Y sacarte el flawless Es muy importante Para eso en particular Y luego como veis Tengo este Para recargar más rápido Ikelos De nuevo Hay muchos En este encuentro En particular Que no 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 aprovecho ¿Vale? Podría meterle Muchos más mods Pero con esos Ya me va bien de sobra Para hacer lo que quiero hacer Para cazador Recomendaría exactamente Las mismas armas Y modificadores ¿Vale? Ahora mismo no las veis Pero las que os he comentado Con el hechicero Pero en cuanto a subclases Os recomendaría Acechador nocturno La subclase de arriba Que os permite Haceros invisibles Con esquivar Esas de mis favoritas ¿Vale? O podéis utilizar La de abajo ¿Vale? La de las flechas múltiples ¿Vale? Que os permite Haceros invisibles Al lanzaros granadas A los pies Personalmente Prefiero la de arriba ¿Vale? Porque puedes utilizarla También con sexto coyote Para tener dos Esquivar Y hacerte invisible Más constantemente ¿Vale? También Sí, bueno Los modificadores De hecho son los mismos Que os he dicho antes Eso es lo que más recomiendo Y el caso de hechicero Pues lógicamente Sacarle más partido Al hacerse invisible Constantemente Para superar Cada uno de los encuentros Lo recomiendo Para todos los encuentros Esta subclase Y este exótico Podéis utilizar otros Como por ejemplo Corona Vaina del Gusano Y otros exóticos Pero en cuanto a subclase Esta es la que recomiendo Sin duda ¿Vale? Y luego Sí, eso es lo que más recomendaría De hecho No hay nada más Que varíe En cuanto a armas Y modificadores Y en cuanto a titán De nuevo Las mismas armas El mismo todo Pero Aquí ya si tenemos Un par de variaciones Recomendaría O Asaltante Con Coraza de estrella fugaz ¿Vale? Para meterle El choque trueno Importante El choque trueno ¿Vale? Con la coraza Para causar Gran DPS O sea Eso Funde jefes Y sigue yendo bien Pues para cualquier encuentro En POV con jefes ¿No? Así que Esta estaría bien Y la otra Que recomendaría Por lo general De hecho Con la solar Le puedes sacar partida Depende de qué aspectos De la subclase Para regenerarte Y para Depende de qué otras cosas Pero lógicamente El escudo centinela Te puede ir bien En muchas ocasiones ¿Vale? Incluyendo el momento En el que vas a causar Daño al primer jefe ¿Vale? Y Sí En varias ocasiones En general ¿Vale? Luego La estasis en general Te sirve ¿Vale? Para lo que viene a ser Despejar Defensa también En varias ocasiones O sea Con el titán Se pueden hacer muchas cosas La verdad ¿Vale? Pero lo que viene a ser Armas Y Modificadores Recomiendo los mismos Que os he mencionado Con el hechicero Como os he dicho Muy pronto Si puedo Y si veo que os interesa Os subiré una guía Para el titán Y para el cazador En especial Si os interesa Ahora Ya habréis visto El Cómo se llegaba O sea La entrada No tiene ningún misterio Nada más Tienes que matar Caballeros Estando en la sombra Para generar Motas oscuras ¿Vale? Hasta un total de 5 Para poder cargarlas E insertarlas En La placa Que veáis Oscura ¿Vale? Y lo mismo Con las zonas de luz Para las cargas de luz ¿Vale? Disparáis desde la luz Para matar a los caballeros Y generar motas de luz Y luego Al tener 5 Pues las podéis insertar En las placas de luz Ahora Este encuentro Trata exactamente de lo mismo Solo que lógicamente Tenéis que aguantar ¿Vale? Sobrevivir por el mapa Como veis Hay muchos lugares Donde podéis manteneros a salvo En ocasiones Entran los Algún que otro siónico O caballero Pero podéis moveros fácilmente Por el mapa Y de hecho Debéis acostumbraros a ello ¿Vale? Siempre y cuando O sea siempre que podáis estar Seguros detrás de una pared Bien Pero tened en cuenta Que a veces pueden pasar Pueden perseguiros Y será importante pues Que podáis moveros bien Por el mapa Entonces El Objetivo de este primer encuentro Nada más Que trata de sobrevivir ¿Vale? Tienes que sobrevivir Mientras Despejas la sala Lo importante es Primero derrotar a todos Los siónicos Para que no molesten ¿Vale? Por eso digo que las cargas De luz Son bastante útiles En ese aspecto Una vez matas A todos los siónicos Terminas con los caballeros Desde luz O oscuridad Para generar Motas de luz O oscuridad Una vez cargadas Pues las Las aplicas a las placas ¿Vale? Como estáis viendo 4 de luz O igual de oscuridad ¿Vale? Puede variar Pero al principio Siempre son 2 de luz Y 2 de oscuridad Para que os acostumbréis Entonces Una vez terminéis Con esas 4 placas De luz y oscuridad Se le quitará El escudo al jefe Y podréis empezar A causarle daño Entonces Como veis Cargo la última Mota de luz La aplico aquí Ya se le quita el escudo Y directamente Me pongo a causar DPS Ahora Recomendaría tirar el escudo Poco después Cuando ya empiezan A aparecer los Hobgoblin Vex Porque ahora mismo Me sirve para causarle Más daño Lógicamente ¿Vale? Y también para atravesar Su mismo escudo Como podéis ver No lo evita el daño Sin embargo Es mejor ponerlo Un poquito después Para que así te cubra De los Goblin también De cualquier modo En este mismo intento Como podéis observar De fondo en pantalla Soy capaz de matar Al jefe yo solo En una sola fase ¿Vale? Como veis Puedes seguir causándole daño ¿Vale? Incluso aunque te pongas Su propio escudo O le cubran los Vex ¿Vale? Una vez ya se te quita el pozo Pues deberías terminar Con los Vex Dándole daño lógicamente Y bueno Pues como veis De fondo en pantalla En este ejemplo Pues consigo completarlo De una sola fase ¿Vale? Y no siempre es tan fácil ¿Vale? Pero en dos fases Pues lo hacéis tirado Como podéis ver O sea incluso Con otra espada En este caso os lamento Se puede hacer de una fase Pero lo podéis hacer De dos fases Facilísimo ¿Vale? Lo más importante sería Sobrevivir Por eso el modificador Luz protectora Es bastante útil Ahora de fondo en pantalla Ya estáis viendo El equipamiento Que utilizo para el siguiente encuentro Si queréis podéis pausar Un segundo el vídeo Para ver cualquiera De las cosas Que esté utilizando ¿Vale? No creo que sea Tan tan importante Lo principal es El explorador Que me sirve Para los francotiradores Y xenófago Que me sirve Tanto para los exploradores Como para enemigos poderosos Como para destruir Las mismas plagas Poseídas Que de tres disparos Ya son destruidas Ya son destruidas Si utilizas xenófago Entonces Este encuentro Consiste en encontrar Las plagas Que pueden aparecer De forma aleatoria En todo este mapa Por cierto Si te sales mucho Por los bordes del mapa Mueres ¿Vale? Así que no lo hagas No es recomendado Sobre todo si quieres sacar El flowless Entonces Como veis Lo principal es Terminar primero Con los francotiradores Aparecen tres En cada una de estas áreas ¿Vale? Con Con plagas poseídas En cada una de estas áreas Hay un enemigo poderoso Principal ¿Vale? En este caso Como veis Son falanges Con escudos En otra ocasión Pues son goblins Con cañones ¿Vale? En otra ocasión Son los centinela Que te lanzan bolitas Es importante Tenerlo en cuenta Para saber algo Que os enfrentáis En el área ¿Vale? Los lacayos Siempre os lo vais a encontrar Son bastante pesados Por eso ¿Vale? Y bueno Como veis Es cuestión De terminar Con las plagas poseídas Y una vez terminéis Con todas Tenéis que ir a la luz De Toland ¿Vale? Y si os fijáis De hecho en ella Veréis que viaja Hacia la siguiente plaga ¿Vale? Si no llegáis a fijaros Pues bueno Tendréis que buscar Un poco por el mapa Y encontrarla Tampoco tiene mucho misterio Ahora de fondo En pantalla También os estoy enseñando Cómo conseguir El cofre secreto De este área Se encuentra justo aquí ¿Vale? Y esto os puede dar Equipamiento Tanto de armadura Como armas En este caso Y no veis recompensas Pero merece la pena Pasar por ellas Cada vez Que lo hagáis Al menos una vez Por semana Luego Tenéis que ir a por Dos de estas plagas más O sea Cada una de estas plagas Pues consiste en tres plagas ¿Vale? Pero bueno Básicamente Limpiáis dos de estas zonas más Visitáis a Toland Dos veces Y ya se abrirá el camino No tiene misterio Pero muy recomendado Que tengáis en cuenta Los francotiradores Los minotarios transparentes Estos que Como veis Me está disparando actualmente Hay que vigilar Donde están Para que no os sorprendan luego Y como veis Los poderosos También os la pueden liar O sea Atentos a esto En plan Menuda salvada Suelta vosotros también En plan Porque hay veces que Bueno Tienes que tener cuidado Y de hecho Podría tener mucho más cuidado Pero es que no sé por qué Mira soy wild ¿Vale? Y me gusta hacer las cosas rápido A veces Así que Ahí está eso Pero como os digo No tiene misterio Eso sí Cuidado con los francotiradores Ahora El camino Se encuentra en Uno de los Una de las caras De esta especie de cubo En la que se encuentra Este área ¿Vale? O sea No te pierdas Veréis esta especie de Caminito de luz De lejos Si veréis la luz De Toland De lejos ¿Vale? Que os indicará Que es ahí Si no lo veis Por cualquier razón Recordad que tenéis Que ir a ver a Toland Que a mí a veces Se me ha pasado Ir hacia la lucecita Y me paso todo el rato Buscando nuevas plagas O el camino Y resulta que Pues eso Tenéis que ir a ver a Toland Entonces Ahora me voy a cambiar Rápidamente Algunos modificadores Principalmente Los de localización De munición ¿Vale? Para tener munición De xenófago Constantemente Que es lo que utilizo Principalmente En este encuentro La verdad Veréis que va genial Pero muy útil O sea desde siempre Ha ido muy bien En esta mazmorra Y no ha dejado De serlo En esta temporada En particular Así que es lo que más Recomiendo Para todas las clases Lógicamente El pulso Como veis Lo mantengo Para los francotiradores Principalmente Uso xenófago Pero si veo Que tengo poca munición Mira de guardarla Por si la necesito Para los caballeros O lo que sea Ahora en esta parte En particular Como veis Le saco Bastante partido A las granadas De stasis De hechicero Que me permite Generar esa torreta Que congela Constantemente A los enemigos En mi caso Eso es muy Pero que muy útil Mucho mejor Que cualquiera De las otras habilidades Que podáis tener O cualquiera De las otras granadas Ahora Este encuentro Consiste En encontrar primero La luz de Toland Que os indica El tipo de elemento Que tenéis que conseguir Ahora como veis La estoy buscando Está justo ahí arriba Os lo voy a pausar Para que podáis verlo exactamente Aquí arriba Veis que está Toland Igual que este círculo Hay otro aquí Otro aquí Otro aquí Hay cuatro Y esto Básicamente indica Que lo que hay abajo Es lo que hay que activar Y en este caso Es luz Lo que significa Que hay que conseguir Cinco motas de luz Matando a los caballeros Desde la luz Para generar dichas motas E insertarlas ahí Justo debajo de Toland El elemento adecuado Para poder ir luego Al centro de la sala Y avanzar De cara Porque esto es una especie De cubo Si os fijáis Y es como que estamos Avanzando de cara Entonces lo primero Que tenéis que hacer Nada más Lleguéis a un lugar Es localizar a Toland Como veis En este caso Hay que generar motas oscuras Para activar esa placa oscura Ya lo habréis visto Y hay que repetir esto Constantemente Hasta terminar Con todas las caras En ocasiones Puede que os aparezca Una cara en la que No está Toland Digamos Ninguno de los cuatro lados En ese caso Tendréis que activar Luz o oscuridad ¿Vale? Cambiaréis de sala Y ya pues Continuaréis del mismo modo Hay veces que no aparece Toland ¿Vale? Pero pues eso Hay que hacer cualquiera De los dos en ese caso Y luego ya cuando cambies de sala Y aparezca Toland Pues fijarte si es luz O oscuridad Y avanzar Constantemente Hasta llegar al final Ahora Las granadas Como veis Son mi gran aliado También la habilidad De Stasis De cuerpo a cuerpo ¿Vale? Para congelar La verdad que la Stasis Es muy poderosa Para lo que viene a ser Limpiar enemigos Y tener controlados A los poderosos Como vais viendo Y como os he dicho Es muy importante Terminar primero Con los francotiradores Nada más llegar a la sala Identificar a Toland El elemento Y también Como veréis En varias ocasiones Después de terminar Con los caballeros Vuelvo a matar A uno de los francotiradores Porque son muy molestos Os pueden matar O sea Son bastante peligrosos La verdad Y prefiero tener A dos caballeros Mientras estoy yendo A llevar la carga Que dos francotiradores Es por eso que Después de tener Todas las mutas Prefiero matar A otro par de francotiradores O al menos uno Para estar un poquito Más seguro De ese modo Pues lo haces todo Más seguro La super en este caso La recomiendo Guardar solamente Por si estás a punto De morir Si acá le partió Las grietas Granadas Y todo lo que puedas Pero si estás a punto De morir Pues tírala super Lógicamente Para no morirte Y de nuevo Es cuestión de repetir Farmear las mutas Adecuadas Insertarlas bajo Toland Y avanzar Ya hasta la sala final En la sala final Encontraréis Un par de Gemelos Centuriones Bastante poderosos Pero al mismo tiempo Te los fundes O sea Como veis O sea Apenas un cargador De De xenófago De hecho menos Y ya terminas con él Y luego con la super Ya me da para terminar Con el otro Me parece que la super Quizás La granada O un poco más Lo más peligroso Probablemente son Esos pisotones Que te pegan Que como veis Casi me mata Incluso con la super Así que básicamente No te acerques Y ya está Y esto lo haces Solo Incluso con un arma Cinética De lejos Si matas a un jefe Empiezan a aparecer Lacallos pequeños Así que puedes Dejar a los dos Super tocado Y luego terminar Con los dos De golpe Y desaparecen todos Y ya está La verdad que El final es Lo más sencillo De todo este encuentro Una vez Regreses Aquí A esta especie De estepa Nada más Tienes que ir Al eco Kel A ese jefe Hacia el final Hacia el camino Simplemente puedes Puedes seguir Este camino Y ir directamente Recto Hacia donde Tienes que ir Ahora este siguiente Encuentro Trata de Sparrows Y de Habilidad Plataforma Se podría decir Puedes hacerlo Todo sin Sparrow Si quieres hacer El flawless Y te sientes Peligroso Con Sparrow En plan No tienes Mucha confianza En eso Y de hecho Os voy a mostrar Una de las mejores Rutas que podéis Hacer para eso Porque incluso Aunque vayáis con Sparrow Los francotiradores Pueden llegar A mataros Pueden ser molestos Y si quieres el flawless Mejor no liarla Así que Lo que recomiendo Es primero Seguir este trayecto De aquí A aquí Y básicamente Ya es Seguir el camino Que os marca Las plataformas Es un simple camino Veréis que atraviesa La pirámide Y ya está Y de este modo Podréis terminar Con los francotiradores De lejos Con un explorador Y avanzar Sin peligro De caeros O de que os maten Los francotiradores Por eso Es importante También tener Un fusil Explorador En este encuentro Para ir terminando Con los francotiradores Así de lejos Y de nuevo Como veis El camino Marca la dirección Así que Es cuestión De seguir Las plataformas Mientras avanzáis Ya estamos bajando A uno de los caminos El de la izquierda En particular O sea Da igual Cuál Vale Pero simplemente Por si tenéis Cualquier duda Nada más Cojo el asparro Por ejemplo Para moverme Un poco Aquí Observa Donde están Los francotiradores Bajo Un poco Como consejo No usas el asparro Para bajar Estos Caminos Porque Incluso Haciéndolo Legit En plan Con el asparro Puede caer mal El asparro Tocar contra el suelo Y explotar Porque le da la gana El pinche juego Vale Y te quedaste Sin flowles Así que mejor Baja así Yo le recomendaría Bajar mejor así Y así no la lías Ahora Después de limpiar Esta serie De francotiradores Lo suyo Es meterse En esa gran pirámide Que veis al fondo Y ahora veréis Que desde ahí Se accede A otro camino Más seguro Que ir con el asparro Ahora como veis Estamos llegando A la pirámide Vale Se sube por aquí Terminais con el caballero Y estos goblins Para que no os molesten Y una vez es de arriba Podéis salir por Justo ahí De hecho Este lugar No sé por qué Me dio por mirada Ahí en esa ocasión Vais por ahí Y de nuevo En este caso El camino Marca la dirección Simplemente tenéis Que seguir las plataformas Hasta llegar a esa Otra gran pirámide Que veis al fondo Ahora en este lugar Aparecen falanges Como veis Vale Paso de ellas Olímpicamente Y de hecho Gasto la super No de hecho No llegué a gastar La super creo Para volar Simplemente la gastaré De hecho Quizás más tarde No sé si la llegué a gastar A veces la gasto Para llegar a sitios Pero sí Como veis En lugar de enfrentaros A los enemigos Podéis pasar de ellos Corriendo Y bueno Si sois suficientemente ágiles Podéis hacerlo sin problema Si queréis no jugarosla Pues podéis terminar con todos Pero como veis No me han dado ni un disparo Así que tampoco es tan peligroso Hacer esto Ahora Una vez vuelves A llegar a este camino Recomiendo de hecho Que lo sigas O sea En lugar de continuar Con la esparro Por aquí A la izquierda Recomiendo que vayáis por aquí La única Razón por la que Recomendaría Seguir el camino De la esparro Por ahí a la izquierda Es si queréis el cofre Y no tenéis una super Que os permita llegar A esa pirámide Que veis al fondo O sea Como veréis Yo saco mi super de Stasis ¿Vale? Podéis utilizar de hecho De hecho muchísimas supers Para llegar ahí De todas las clases Podéis utilizar también Distorsión Nova Podéis utilizar Alborada Podéis utilizar con el cazador Las múltiples flechas Podéis utilizar con el titán Choquetrueno Hay muchas cosas que podéis utilizar Para llegar ahí ¿Vale? Pero si no os veis capaces Pues pilláis la esparro O seguís el camino De la izquierda Y venís aquí A esta pirámide Ahora solamente Estoy viendo aquí Estoy yendo aquí Para enseñaros El segundo Y único cofre secreto Que hay Aquí en esta mazmorra O sea Está de antes Y este es el segundo Otro único cofre secreto Que se puede obtener Así que una vez Llegáis a esta pirámide Y veáis por este camino secreto Entre camino secreto Se podría decir Tampoco es tan misterioso Y aquí encontraréis El segundo cofre Una vez lo obtengáis Os seguís de vuelta ¿Vale? Continuáis el camino Y ya habréis terminado Esta especie de circuito Solo para que lo veáis Sin problemas Ahora estamos saliendo De la pirámide ¿Vale? Bajamos ahí Aquí cuidado Porque bueno Hay un par de enemigos Ese por ejemplo Tiene un cañón De explosivo Y puede llegar a ser peligroso Quiero decir No te despistes Si lo que quieres Es el flawless No te despistes Con nada Porque cuanto ¿Sabes? Cuanto más seguro Crees que estás En más peligro Estás Así que Pues nada Ahora ya De aquí al final De la sala No hay ningún peligro Bueno está Este gran grupo De lacayos ¿Vale? Pero fácilmente Pues podéis pasar De largo de ellos Y ya está Y llegáis a la sala final Ahora como veis Hacemos cambio de armas Ponemos lanzagranadas Chinófago Esa fue mi elección Para causar TPS al jefe Junto Con lo más importante En este caso Que es el fusil De fusión lineal En mi caso Utilizaba arrepentimiento De Rift El nuevo fusil De fusión lineal Experto de las pruebas De Osiris Pero no es que sea Mucho mejor que otros Para lo que viene a ser Causar daño en PV ¿Vale? Lo más importante Es el modificador Es el modificador Es el modificador De construcción De partículas Que os mencioné Antes Bueno de hecho Podéis pausar Y ver todos los modificadores ¿Vale? Y si eso es lo más importante Para causar buen daño Veréis que causa buen daño Tanto ese como el resto De fusiles de fusión lineal Con esa ventaja Del artefacto ¿Vale? Importante La subclase de Stasis Es la misma Utilizo las granadas Para el mismo propósito ¿Vale? Y lo más importante De este encuentro Es sobrevivir En estas salas Que veis aquí El primer momento Es el más peligroso Porque tenéis tres jefes En cada una de las esquinas ¿Vale? Más el otro montón De enemigos que veis Así que es Muy importante Que le sacáis partido A Chinófago A las granadas Y a todo lo que tengáis A vuestra disposición Para limpiar esta oleada Cuanto antes ¿Vale? Como veis Las células del estratega Siguen siendo muy buenas aliadas A la hora de limpiar La sala y despejarla Entonces El objetivo es el mismo ¿Vale? Que en toda la mazmorra Es recolectar motas Suficientes Como para cargarlas ¿Vale? Cinco Y insertarlas En las plataformas Que te piden Tenéis que fijaros primero Que os piden ¿Vale? Porque pueden haber Uno de cada Bueno, luz, oscuridad y oscuridad O pueden ser Los tres oscuros O los tres de luz ¿Vale? Así que los matas A los caballeros Donde tienes que matarlos Desde la sombra Para las oscuras Desde la luz Para las de luz Y luego las insertas Donde tienes que insertarlas Una vez las insertas Como habéis visto Aparece un ogro ¿Vale? Y es importante que lo matéis Porque si no os va a perseguir Y os va a terminar matando Son muy peligrosos Así que lo más recomendado Es que lidiéis con ellos En cuanto aparezcan Como veis Lanzo un chinófago En ocasiones lo congelo Le doy con el subfusil Y le puedo tirar más chinófago La verdad que O sea, veis No tengo problema Porque más que nada Sé sobrevivir Es importante que contéis Con vuestras habilidades Para mí Tener una granada Tener un ataque cuerpo a cuerpo O tener una grieta Me permite jugármela Como me la juego En depende de qué ocasiones Si veo que no tengo nada de eso Pues tengo mucho más cuidado Le saco más partido A chinófago Que ya va Perdón A chinófago A marchitador Que ya va haciendo lo suyo ¿Vale? Despejando el área Y pues eso Tener mucho cuidado Hay muy pocos lugares Donde puedas estar seguro Pero Una vez despejas Cualquiera de las esquinas Ya tienes ese lugar Para descansar un poco Y maniobrar ahí Con las grietas Y el resto de habilidades Así que tampoco es tan peligroso Según despejas la sala De hecho se hace más fácil Como veis Y luego ya es cuestión De ir a la fase de daño Podéis hacerlo fácilmente De tres Rondas ¿Vale? Pero lo más probable Es que terminéis Haciendo la de cuatro ¿Vale? No es tan tan fácil Hacer la de tres ¿Vale? Al menos con este Como en particular Pero es muy útil Y muy seguro Hacerlo de este modo Entonces Como veis Estoy utilizando marchitador Con el catalizador Se recarga automáticamente Se lo tengo guardado Así que voy cambiando de arma Se recarga automático Y así pues No pierdo el tiempo Me muevo por la sala Terminando con los francotiradores Que aparecen Mientras le causo daño Con marchitador Importante Tenéis que estar A una plataforma De distancia Del jefe ¿Vale? Si estáis a dos Plataformas de distancia Del jefe Ya veréis que La entropía oscura Que hay abajo A la izquierda Ese modificador Va aumentando Ahora está por dos Ahora por tres Y continuará aumentando Si llega a por diez Mueres ¿Vale? Es por eso que tienes Que avanzar por la sala Moverte con el jefe Pero no separarte Mucho de él Porque si lo haces Entonces mueres Por otra parte Si te lanza ese escudo Esa especie de ataque Poseído Te enviará de nuevo Al principio de la sala Y con la entropía oscura Pues dependiendo De lo lejos que esté Y la entropía que tengas Pues puedes llegar a morir Así que No te la juegues La super En este encuentro En todo el encuentro La utilizo Más que nada Para sobrevivir También Causa suficiente daño Con marchitador Y con el fusil De fusión lineal Y el resto de habilidades Como para Tener que usar super ¿Vale? Se puede utilizar Por ejemplo Una super de vacío Y demás Para lanzarle Granadas de vacío Constantemente al jefe Si tienes Los guantes de vacío También También puedes utilizar Nova Y cosas que causen Más DPS Pero la Subclase de Stasis Va muy bien Para sobrevivir Por lo general Por lo general Va muy bien Para sobrevivir Y causar daño Principalmente Para sobrevivir Y por eso Le veo mucho valor En este encuentro Entonces Como veis Con marchitador Y el combo Con fusil De fusión lineal Ya le causó Un buen de daño En esta ocasión No tuve tanto tiempo Para causarle daño Se le puede aprovechar Más el tiempo Y el daño Tuve el problema Ese en el que Tuve que sacar la super Pero como veis No hay problema O sea De cuatro rondas Lo hacéis Sin ningún tipo De problema En cuanto a cazadores Ya os ha Bueno De hecho Ya vamos a pasar Por las recomendaciones De todo Básicamente Si Lo más importante Es sobrevivir Nada más Lleguéis a las salas Pues Limpiarlas muy rápido Sobre todo Nada más llegar Porque como os digo Hasta que no limpiéis Una de las esquinas No estáis nada seguros Y pues Cuanto más avancéis Más seguro estáis Así que Hacedlo Con calma Con cuidado Y todo irá bien Vale mis panas Suerte con ello Y ya creo que No me queda Nada más Que decir Las recompensas Están genial Vale Además de que Sigue siendo hito Desde el año pasado O sea merece la pena Farmearlo por las recompensas En general También tiene la armadura De las pruebas de Osiris Que es de las Más guapas Estéticamente También te viene Con muy buenos estados De hecho Y también ahora Dan las armas De los 9 No todas todas Pero algunas de las mejores Por ejemplo El cañón de mano El juicio Y el fusil de pulsos Oscuridad precedente Ese mismo Son de las mejores armas Que podéis farmear En esta mazmorra No son las únicas Por eso Vale pero la verdad Merece más que nunca La pena farmear esta mazmorra Y bueno Habéis tenido Las recomendaciones Y la guía Para hacerlo con hechicero Además de algunos consejos Para las otras clases Como os he dicho Pronto Llegaré con guías Para hacerlo con cazador y titán Al menos eso espero Dependiendo Porque hay otra serie Vídeos que quiero hacer Y dependiendo de cuánto Vea que os interesa Este Y el resto de vídeos Vale Así que dicho eso Espero que os haya servido de ayuda Suerte con las recompensas Bendiciones Decidle a vuestra Madre que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!